¿Qué es lo que se puede hacer con datos? Con datos, con hechos, no solamente con palabras, sin tener que ser con números, que el trabajo que has dicho que ibas a realizar lo está realizando. Rendir cuentas es explicar lo que se está haciendo, explicar lo que se está haciendo bien, también lo que se está haciendo mal, y eso es lo que vamos a hacer hoy, y los motivos. Ya tenemos los primeros portales preparados. Es decir, ya tenemos tres y uno más que entrará antes de la data compromesa. Bueno, hoy hemos dado un paso más en cumplir los compromisos que hemos adquirido. Dijimos que íbamos a rendir cuentas todos los años, a final de cada año, de cuál era el trabajo que estábamos realizando. Está marcado dentro de nuestro plan estratégico, ese plan estratégico que tenía 99 proyectos para cuatro años. Uno de los números, yo creo, de las cifras más importantes que estamos dando es que de esos 99 proyectos, más de la mitad, el 54%, lo hemos puesto ya en funcionamiento. Unos han terminado, otros estamos en proceso, pero más de la mitad de los proyectos que nos habíamos comprometido para estos cuatro años ya están funcionando. ¡Gracias!